Música Amigos del pescador, estamos aquí en Mar del Plata, les vamos a mostrarles un poquitito esto que está acá es la piedra, lo oscuro, lo que está arriba es el pescado y acá también lo tenemos marcado este es el lugar donde estamos haciendo esto que denominamos pesca de altura ustedes van a disfrutar de las imágenes que podemos ofrecer nosotros aquí a 45 metros de profundidad en el crucero Sandocan le dedicamos a toda la gente, a todo el público, en especial a Gabriel quien dirige el programa del pescador en este momento están apasionantes, así que disfruten junto a nosotros la pesca embarcada en Mar del Plata generalmente se la asocia con la primavera o el verano sin embargo existe pesca durante todo el año y en invierno es cuando hay chances de dar con los salmones grandes que habitan las rocas y favorecido también por una corriente de agua fría esto atrae a los salmones y bueno también por supuesto las demás especies como gran cantidad de meros, de subos, algunas chernias por supuesto siempre buscando los points de pesca bien alejados se navega muchísimo y bueno para ello que mejor que contar con los servicios de la firma Sandocan Pesca quien hace muchos años que está trabajando en la zona y conoce muy bien los mejores lugares de pesca también se puede practicar una pesca más cercana a la pesca de arena donde en estos momentos la especie que abunda es la pescadilla corvinas rubias y bueno en poco tiempo más va a empezar también el gatuzo esa es una pesca más económica y más cercana con menor navegación así que si va la feliz no dude en contactar a Sergio de Sandocan Pesca se comunica al 11 49 86 76 94 lo puede buscar tanto en Facebook como Instagram como Sandocan Pesca o también puede visitar su web www.sandocanpesca.com.ar y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!